espacio monumental con jota jota en la jugada y con grandes invitados no te lo puedes perder hola señores qué tal bienvenidos una vez más a espacio monumental en un lugar totalmente diferente no estamos en la cancha no estamos en el escenario pero bueno nos toca porque hay que estar quédate en casa los colombianos cuando hablamos de ellos en diferentes partes hacemos similitud a que se están portando mal que están haciendo cosas indebidas y mucho más cuando hacemos referencia de un país como el de chile pues bien le voy a presentar a un gran personaje colombiano de la ciudad de buenaventura que su mejor arma es la voz y que con esa voz hace cosas positivas la otra cara de los colombianos de lo que vienen haciendo en el país de chile aquí está uno de ellos lo dejo para que escuchen esa gran historia aquí en espacio monumental llevando sin problemas porque no tengo demás yo ando en la calle porque soy vieja escuela tu pueblo la se vino se orina en la pelea la mujer grande a mí pero no tienen tema la pantalla ahora duele a quien le duela aquí no hay niveles así que no te meta yo soy el del piquete de eso tengo pruebas y no me de tu mano porque ahí se te queda ello oye para la cima porque yo tengo rima el que habla mierda a mí debajo la autoestima escuche este consejo para que llegue a viejo tienes que ser real y un poco más sincero yo siempre hablo con dios y él sabe lo que quiero tener mucha salud y más poco dinero tú me desea el mal te deseo lo bueno y arranca el carajo porque yo sé lo que quiero es buena jj primero que todo gracias a dios por darme la oportunidad de estar aquí me entiende y segundo agradecerte a ti por darme la oportunidad de entrevistarme y de cómo está una cosa en chile o sea en chile bro de tan grave manito tan súper grave pero como en todos países me entiende pero gracias a dios estamos bien los familiares que viven aquí conmigo estamos bien gracias a dios los de colombia igualmente y pues esperando que dios ponga de su parte y saque este este grupo de este planeta porque realmente tiene completamente el mundo explotado tengo un piquete cabrón yo tengo mi flow me tengo pendiente de los míos yo no soy lambón que dios bendiga a los míos y a todo el hablón el piquete que yo tengo es mío yo no soy copión bendiciones para todas estas las madres que son guerreras y que habla mierda a mí le contestan solo en mi suela yo soy un jovencito pero igual gracias a dios no no he recibido ninguna discriminación porque soy colombiano y por mi color de piel gracias a dios no me ha tocado no puedo decir lo que no es porque no me ha tocado y pues no es que me lleve bien con todos los chilenos pero con los que yo hablo y me relaciono tengo una buena amistad como llegué a chile a chile llegué por mi abuelo él vivía acá antes y pues él quería que yo estuviera en mucho rato pero en esos tiempos yo era menor de edad y no había terminado el bachiller entonces llegó el momento de mi graduación cumplí los 18 años el 7 de marzo del 2016 fui corriendo ese mismo día a buscar mi cédula yo esperando y que la célula que tiene todo el mundo y me dieron fue una contraseña pero gracias a dios con esa contraseña puedo sacar mi pasaporte y el 18 de marzo deje la tierrita llegué acá a chile a la ciudad de iquique y desde ahí vivo en esta ciudad pero igual soy vieja escuela porque lo que yo en mi vida no lo he hecho ni uno de 30 siquiera que yo llegue yo siempre meto mi mano preguntan que si soy DPR o dominicano si yo fuera de allá me ganaría un soberano y si fuera DPR en el chori yo meto mano yo ya canto, a mi me gustaba escribir y cantar desde los 13 años pero a mi me daba pena en colombia me daba pena y de lo que dijera la gente o las críticas y todo eso pero si grabé pero nunca lo cantaba hacia la gente ni lo subía a youtube ni nada, lo grababa para mi prácticamente mi primer tema lo grabé donde Andy, Andy la eminencia, yo grabé en colombia antes deje porque muchos pensarán que yo canto ahora que estoy acá en el extranjero pero mentira mi primer tema lo grabé donde Andy la eminencia, me entiendes, tú lo has hecho hasta una entrevista a él porque en estos días la vi y el único que sabía que cantaba en ese tiempo era él de ahí no sabía nadie porque a mí me daba pena y ahora que llegué acá perdí la pena de todo eso no me importa lo que diga la gente yo sigo escribiendo y haciendo mi trabajo, me entiendes haciendo lo que me gusta y mi primer tema fue lo grabé en un filtro y lo grabé con un amigo que se llama Mike King ese fue mi primer tema que subí a youtube aquí en Chile y el primer tema que subí a youtube, el primer tema fue ese y de ahí seguí escribiendo y me puse a hacer videos y se hizo con nuevos temas, entiendes y eso, tengo cuatro temas con videos en youtube y el último subí ahora en abril mira voy a contarte una historia brother, cuando yo recién llegué a Chile mi primer trabajo fue limpiar buses acá se llaman micros, limpiar buses, barrerlos por dentro, lavarlos por fuera, tocarme un tamaño de una escalera me voy a poder tocar el techo y toda la vaina, duré como 15 días en eso, después encontré otro trabajo en un lavadero de auto, un car wash y para hacerte claro hermanito, yo creo que tú no me vas a creer, yo duré tres meses sin descansar tres meses dándole a durar ese trabajo, ni un domingo descansé, tres meses consecutivos así pasaba en blanco todos los días, todos los días, todos los días y entonces qué te quiero decir con eso, si eso no es un inicio bueno, dime tú cuál sería un inicio bueno porque es que, a mí me parece súper bueno, empecé haciendo las cosas súper bien, creo yo never, no, cuando recién llegué sí tuve una relación y ya, esa fue la única relación que yo tengo en Chile y de ahí para allá no realmente no, ya no más, he tenido una amiguita y toda la vaina pero no, como la primera vez no, ya no todo fue, todo ha sido ya así, como que libre, sigo siendo libre, me entiendes y ya no, como que no, no estoy todavía para eso, yo tengo como que hacer mis cosas cumplir mis metas, y todo eso, y después ahí si pienso como te dijera ay hombre, cambié esa pregunta manito, cambié esa pregunta los géneros que a mí me gusta interpretar más, el dembow y el trap, el rap me gusta pero pues realmente no me he montado en un rap pero sí me gusta escucharlo, me gusta escuchar igual la balada, pero eso, lo que a mí me gusta cantar y lo que yo me siento bien es el trap y el dembow, y el rap en cualquier momento haré uno, pero pues me gusta escucharlo más que cantarlo un piquete cabrón, tengo un piquete, tengo un piquete tengo un piquete cabrón, tengo el piquete tengo el piquete cabrón, tengo un piquete cuando quiera tú me llamas y conmigo tú te metes tengo el piquete cabrón, tengo el piquete sí, sí siento el apoyo como de compatriota, igualmente de algunos chilenos por ejemplo, hay unos chilenos que me llevan una lista de ramporimbos me dedican unas bendiciones, me dicen unas palabras buenas me da un consejo, que siga metiéndolo así, no le baje, métele, que tú eres bueno, tú eres duro, vas a llegar lejos, gracias a Dios, es un comentario que te hace sentir bien, igualmente hay paisanos que, hay unos que si los conozco y me apoyo, me da un consejo, hay otros que me han visto por la red y me dicen, brother yo te vi ayer en un video, te vi tal vez en un video y luego que te lo metes bien, que cantas bien manito, así que dale, dale que vas bien y bendiciones, gracias a Dios, si siento el apoyo de mi corazón, compatriota y de algunos chilenos, y pues cuando vean esta entrevista, pues gracias a todos ellos, que ellos deben saber quiénes son, porque ellos lo que me apoyan y me llevan en la buena, de corazón, y igualmente a los chilenos que me llevan en la buena, bendiciones para ellos también, igualmente a mis compatriotas y gracias por sus buenos consejos y buenas palabras. Ay, brother, pues claro, si me siento súper, yo soy el ser colombiano, incluso si hay una segunda vida, ellos no tienen que escoger en qué país nacer, yo vuelvo y nazco en Colombia, maldito, para que estés claro, y pues de lo otro, de que no estoy en ese grupo, de lo menos que hacen las cosas malas, brother, no, yo me siento bien, porque yo soy yo, y pues, allá ellos, ellos son grandes, verán lo que hacen, yo estoy en mi lado, y cada uno está en su lado, ¿me entienden?, a mí, entonces, o sea, que no haya ellos, ellos me tienen sin cuidado, brother, nomás hay que tener claro que todos no somos iguales, y ya. Mi aspiración es llegar súper lejos con la música, y con la ayuda de Dios, ¿me entienden?, porque yo soy un ser humano, de que me gusta ayudar a todas las personas que necesitan, ¿me entienden?, incluso en mis oraciones siempre les pido a mi Dios que me dé la capacidad de ayudar a todo el que necesita, entonces, yo llegando lejos a la música, quisiera montar una fundación en Buenaventura, de ayudar a todo el que necesita, eh, y también si tengo toda esa capacidad de hacer una en Chile también, aquí en Inquil, que es donde yo vivo, hacer una fundación, y ayudar a todos los que viven en la calle, eh, darle ropa, comida, eh, muchas cosas, ¿me entienden?, entonces, esas son unas de mis inspiraciones, de las que más deseo, de ayudar a todo el que necesita. Pues, la verdad, me siento súper bien, porque, eh, voy a entender de que no todos estamos haciendo cosas negativas, eh, de que salen las noticias, de que todo es malo, que tal Julano, que el colombiano hizo esto, que el colombiano hizo lo otro, eh, para que vean que hay cosas positivas que no las pone en el noticiero, ¿me entienden?, eh, para que vean que también hay personas que están haciendo cosas buenas, y sacando la bandera adelante, que, que no todos los colombianos somos los mismos, o somos iguales, y, eso, que el noticiero siempre me dice la verdad, a veces, eh, tú hiciste un punto, y el noticiero hiciste, y te ponen un asterisco, ¿tú me entiendes?, o sea, agrandan el problema, agrandan la causa, agrandan todo, entonces, lo que yo quiero entender, es que, publican, todo lo malo, y lo aumentan algo más malo, y cuando sale algo bueno, eso va a ir al agua, la tapa, le ponen un escudo, para que no salga la luz, entonces, eso, por eso me siento bien, de que, eh, mis compatriotas vean que no todo es malo, que también se hacen cosas buenas, acá. Yo soy del barrio Kennedy, y San Luis, soy de los dos barrios, porque, eh, cuando estaba chamaco, y nací, yo nací en, prácticamente en San Luis, me criaron en San Luis, hasta los 5 años, eh, y en el Kennedy, me pasé aquí con mi mamá, pero vivía la familia de mi mamá en el Kennedy también, entonces, mi papá es de San Luis, mi mamá es del Kennedy, entonces, ahí está la vaina, ¿me entiendes?, y que me acuerdo de que infancia, tanta, hermanito, que, eh, estaba cuando, chamaco, jugábamos fútbol, tirábamos a la marea, bañábamos a la marea, que llegábamos a la casa y nos daban látigo, eh, jugando bola, ponchado, oye, yo que no, yo que he estado y cierre, hermanito, yo me olvidé, toda esa vaina le extraño, y, pues, son cosas que nunca van a volver, pero, pues, son unos buenos recuerdos, y eso es lo que me extraño, que toda esa cultura se perdió casi, ya los chamaquitos, y ahora ya no están en eso, ahora están en moto, están en el, están en toda esa vaina, como que no, esa infancia no, no están ni ahí con esa infancia, pero eso es lo que más traje, en mi barrio, de, todas esas cosas, como que, uno se acuerda y uno como que suspira, como que, wow, cuando yo hacía esto, cuando yo hacía lo otro, bueno, pues, cosas que no van a volver, como te dije, pues, yo te digo la verdad, hermanito, yo, desde el chamaco, a mí me ha gustado la cámara, me ha gustado la música, entonces, todas esas cosas juntas, que se trate de cámara y de música, han sido los míos, de chamaquitos, siempre me ha gustado, que yo no lo haya demostrado, de pena, de miedo, no sé, gracias a Dios, al llegar a Chile, como que, esa barrera va a tumbé, ¿me entiendes? Y, no, siempre me ha gustado eso, de chamaquitos, entonces, ahora, estoy fluyendo, por lo que me gusta, entonces, como que, siento que me queda fácil, me queda fácil, eh, cantar y escribir, me queda fácil, y, y la cámara, a veces, me pongo un poquito tímido, pero igual, me trato de desenvolver, ¿me entiendes? Y, ya, siempre me ha gustado eso, siempre, siempre, desde chamaquitos, pues, ahora grande, yo me acuerdo, de mis amigos, cuando salíamos a la disco, eh, sí, porque yo fui, en diciembre del 2018, y, extraño a esa vaina, que fuimos para la disco, salíamos a cada rato, fuimos a paseo, y, la verdad, yo extraño a mis amistades, a mi, a mi, a mi amistad de corazón, yo la extraño, porque, uno cuando está chamaquitos, uno piensa que siempre va a estar con, con sus amigos, y cuando uno va madurando, y va creciendo, a medida del tiempo, se ve que, cada uno tiene que hacer su vida, y, a veces, lo veo como algo, como que, como que difícil, pero, pues, así es la vida, y, si yo extraño a mi amistad, de compartir con mi amistad, y todo eso, eso lo extraño, bastante, y, que yo le diría a los chilenos, o que se merecen los chilenos que yo le diga, eh, nada, algo sencillo, de que, no todos somos iguales, ya, de que no todos somos iguales, como, es que la vieja es así, como hay buenos hay mal, y como hay malos hay buenos, ya, eso hay que entenderlo, pero, no, hay que echar al, a la basura todo, porque la vida no es así, en esta vida es bueno, ya hay malos, y en cualquier parte del mundo es así, entonces, que lo que es claro, es que todos, no somos iguales, eso es lo que yo, lo único que yo diría, nada más, yo ando sin problema, porque no tengo tema, yo ando en la calle, porque si voy a la escuela, tu pueblo la se vino, se orino en la pelea, tu género ando en mi, pero no tiene tema, la pan para 10 horas, duele a quien le duela, aquí no hay niveles, así que no te metas, yo soy el del piquete, de eso tengo pruebas, y no me de tu mano, porque ahí se te queda, y yo oye pa' la cima, porque yo tengo rima, el que habla mierda en mi, debajo la autoestima, escuche este consejo, pa' que llegues a viejo, tienes que ser real, y un poco más sincero, yo siempre hablo con Dios, y él sabe lo que quiero, tener mucha salud, y más poco dinero, tú me deseas el mal, te deseo lo bueno, y arranca pa'l carajo, porque yo sé lo que quiero, ey, con el rol de este lado, estamos a ti, yo ya tu sabes. Espacio Monumental, con JJ en la jugada, y con grandes invitados, no te lo puedes perder.